Justicia viene en camino y esta canción es desde lo más hondo de mi corazón para todos ustedes, para los despiertos y para los que todavía no han despertado. A la guitarra mi compañero Javier que está ocupado ya saben por Notición 3 y aquí en la voz yo. Espero que les guste porque de verdad que lo hacemos con todo el corazón para ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!